La humildad y sencillez caracterizaban a quien en vida conocimos como Juan Carlos Sáez, un jinete panameño que tuvo una corta pero exitosa campaña tanto en Panamá como en los Estados Unidos, pero por situaciones inesperadas de la vida, hoy no se encuentra físicamente con nosotros, pero sí, en nuestros corazones. Recibió su diploma, que lo acreditaba como conductor oficial de caballos de carreras en el año 2013, en la Academia Técnica de Jinetes Lafitte Pincai Junior. Meses después viajó a Norteamérica con la esperanza de ayudar a su familia y hacer su sueño realidad, pero lastimosamente el destino le fue incierto. Cuando montaba en una carrera en el hipódromo de Indiana Dawn, su cabalgadura colisionó contra otro participante, quedando en un estado crítico y al final no resistió, falleciendo horas más tarde. Juan Carlos era oriundo de la provincia de Darién y se perfilaba como uno de nuestros más grandes prospectos en las pistas de Norteamérica. En poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos, se convirtió en el líder de la estadística de Helles Park y su nombre comenzaba a brillar en el firmamento del hipismo internacional, reportando un total de 89 victorias y más de 2 millones de dólares en sumas ganadas. Su más anhelado sueño era convertirse en un gran jinete y montar contra los mejores, y así fue, demostrando la pasión por su profesión en cada salida a la pista. La hípica panameña siempre te recordará como un chico humilde y con deseos de superación. Partiste hacia el más allá con tan solo 17 años, pero como un gran guerrero de las pistas. Tu actuación en la hípica panameña y en la hípica estadounidense permanecerá grabada para siempre, con letras de oro en cada uno de nuestros corazones. Que Dios te tenga en su gloria para que descanses en la paz eterna. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. ¡Suscríbete al canal!